¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. El trabajo no cesa. Caloíes sigue trabajando con autoridades locales para asegurarse que todos cuenten con lo necesario para enfrentar esta tormenta. De igual manera, recordar que hay personas especializadas en la materia, preparados para ayudar a todos los residentes en caso de que sea necesario. Así que, tomen en cuenta los siguientes consejos. Si visita la Sierra Nevada, esté pendiente de las condiciones de los caminos, de las autopistas. ¿Cuáles están cerradas? ¿Requiere o no cadenas? Para ello, visite la página de quickmap.dot.ca.gov. También, si requiere información sobre centros para protegerse de las bajas temperaturas de refugios, vaya a Caloíes. Allí tendrá todos los detalles. Sin olvidar que es el momento perfecto para tener ese plan y estar al pendiente de las personas de la tercera edad, de los menores, de su familia, de sus amigos. Para más consejos para prepararse y enfrentar estas condiciones climatológicas en toda California, vaya a news.caloíes.ca.gov.